en principio está bastante bien y habéis conservado al final algunos colores los otros lo habéis dejado con el color que os gustaba lo único que aquí por ejemplo a lo mejor no sé si en los otros gráficos tenéis que haber puesto algunos algunas líneas como viendo los diferentes movimientos igual que allí parece que solamente se mueven en líneas rectas o también se pueden mover para todos lados pues las líneas allí en el primero habéis puesto como un poco de eso sabe lo que digo y en los otros pues más bien poco y las colas podría haberle pintado una cola los gráficos son mejorables pero venga bien vamos adelante empezamos que no tenemos mucho tiempo a ver hoy os voy a convertir en piratas del toño santo entonces la idea es encontrar el tesoro perdido que está escondido a algún sitio de ahí del pabellón si lo hacemos bien dará tiempo que lo encontréis entonces os vamos a dividir en cuatro equipos y tenéis que luchar eso por encontrar el tesoro ¿cómo vais a encontrar el tesoro? tenéis que montar el mapa que está dividido en 12 piezas que os iremos dando conforme ganáis los puntos entonces para montar el mapa tenéis tres maneras la primera de ellas es el juego de 10 pases sabéis cuál es ¿verdad? tenéis que conseguir 10 pases seguidos sin que os corten el lanzamiento veis el camino de boli amarillo ahora si no lo vais no pasa nada nos vamos para allá y os lo digo vais a estar todos contra todos si lo hacéis bien está guay si hacéis un poco de trampa vos es una locura entonces para que nos evitemos a hacer las trampas los 10 pases se tienen que contar sí o sí en voz alto en el momento en el que se corte y empieza a cortar el pase empieza a cortar segunda manera ahí si conseguís los 10 conseguís una quifa del mapa segunda manera de conseguir las piezas tenéis el juego de las colas si nunca habéis ganado todos vayáis a tener un lacito entonces os colocáis el lacito detrás de y lo que tenéis que hacer es retar al compañero voy por la pista menos por la pifa de boli si veo a mi compañero te reto entonces cuando yo lo reto os enfrentáis uno contra uno a ver quién se quita con la cola es como yo estoy en frente de mi compañero y el primero que lo consiga dice equipo diamantes ha quitado una cola y decir uno porque nosotros iremos contando los que lleváis cuando quitéis tres colas conseguís otra pieza del mapa y la última manera de conseguir la pieza del mapa es superando los minijuegos que vamos a hacer en algún momento sonará un siluato y cuando suene os tenéis que repartir dentro del mismo grupo por las diferentes postas que traigáis ahora os venís conmigo y las veis si conseguís el punto en las minipostas que son circuitos, tren, raya, lanzamiento de baloncitos y carreras de baloncitos pues tenéis otra pista del mapa así hasta conseguir la tuya lo tenéis no? es un poco fácil, es fácil ahora, antes de empezar tenéis que repartir conmigo como somos buenos piratas como somos buenos piratas como somos buenos piratas y mantenemos nuestra fiel palabra y mantenemos nuestra fiel palabra nos haremos trampa nos haremos trampa lo tenéis no? lo habéis dicho un segundo un momento solamente una cosa está muy bien eso que habéis hecho de la canción un juramento en Narenga o también en inglés le dicen son bode es que es lo de hacer una piña para hacer cosas de equipo otra cosa cuando pongáis como varios juegos si el juego es muy parecido a algo ponedle ese nombre aunque luego le pongáis otra cosa por ejemplo esta mañana han puesto pasillo de mi infierno han puesto una cosa muy rara o sea la ira de de yo no se quien cuando es pasillo de mi infierno pues ponéis pasillo del infierno y como apellido la ira de yo no se que es ¿Tenéis dudas? ¿Tenéis dudas? ¿Tenéis dudas? No. A ver quién consigue el subterrón. Vení. Bueno. ¿Quieres tomar la de las casillas de los casillas? ¡Vamos! 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 ¿Dónde tú me digas? ¡Vamos! Vale. ¡Vamos! Tenéis que realizar. ¡Vote! ¡Lanto! ¡Tres veces! ¡Tres veces! ¡Tres veces y vuelve! ¡Vamos! 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 Conducto con mano tres veces. Llego a pared, golpeo tres veces con mano. Lo pongo en el suelo, golpeo tres veces con pie y conduzco hasta allí. ¡Vale! ¡Vale! Siguiente. Discuido el pecho. Vais a vencer el pechito de atrás. Lo vamos a unirte con todo. Con mis espaldas. Y tenéis que ir. Primero salto a bala. Y luego hago el camino en ese. Ahí es mi manáquete de ese. Tenéis que seguirlo a la espalda. A ver si me lo abrimos. Así es. ¡Ago mejor! Si donde hay, no bajan a dos. Siguiente. Conmigo para dos. ¡Vale! 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 Lo que tenemos aquí es… ¡Vale! 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 La cosa está en que, como todos, no podemos estar en todos lados. Tenéis que montar vuestra estrategia. Entonces, os vamos a dejar un minuto para que penséis vuestra estrategia. ¿Quién va a estar dentro de los 10 pases jugando? ¿Quién va a estar fuera robando cola? Y cuando suelen situados, tenéis que ir directamente a la costa de la chingada sin poner… Por ejemplo, 3-7, ¿no? Pues tenéis que repartir. Fíjate. En el 3 de tualla van a ir 2 de minuto. Si soy diamante, van 2 diamantes al 3 de tualla. Al baloncesto va 1. A la carrera del sarco iban 2. Y a los circuitos va 1. Lo tenéis, ¿no? Lo único sitio donde tenéis que ir 2 del grupo es circuito y 3. Carrera de sarco. Carrera de sarco. Y 3 de tualla. Y aquí, todos los generales, porque eso es un movimiento. En el momento en el que se le disipa, os dejamos de hacer esto y vamos a… Ah, se lo utiliza. Simultáneamente solo se va a dar el juego de los 2 pases y lo vamos a ganar. Lo otro se va a ir todo el mundo a pelar. Tenéis que estar todos, todo el rato, aquí o ahí, no. Podéis cambiar. Ahora separaros por equipo y penséis cómo lo queréis hacer. ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 No... ¡Ah, qué rabia! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡S acabado con la lucha, chica ¡Tite un pecho! ¡Puédalo con las hojas las muñas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!